Ya que no me encanta, estamos en Minecraft, estamos en un box, tampoco, porque se me olvida hacerlo, pero la Nintendo Switch, como ven ahorita mismo está cargando, a ver no se aprecia, esta palanquita de aquí, la Switch. Miren, aquí, esta cosa de ahí, la Switch, como están viendo, está cargando, y aquí están, celda, obvio que va a estar, y lo común, los cables que vienen, el mandito que viene también, que es común, ese mandito. De ahí, ¿dónde está? Bueno, como decirlo, son banditos que vienen con la Switch, y el juego de ARMS. De acuerdo, como no están incluidos, mirenlo, también está incluido, en el pack, y estas dos cosas que las pegué porque me voy a ir a relajar, como ya dije muchas veces, a ver son estas dos. Aquí ven el mando, una parte del mando, aquí, y aquí ven donde se puede conectar, pero aquí, esta cosita de aquí es donde se puede conectar, y este es el mando. En fin, eso es lo que tengo ahora, y cuando se abre todo lo que se puede conectar, es donde tengo mi canal, y también está incluido mi teléfono, que está ahí. Y yo estaba jugando a costosa, pero tenía un niño 5%, así que me lo puse a cargar, y dije, ¿por qué no se vea un video? Pero, haré un video de senda, eso seguro, cuando descubra cómo lo has, cuando descubra cómo hacerlo. Pero, me preocupo, he de preguntarle a un primo mío, en fin, por favor, espera por el like, y, bueno, no me ven, yo hice un enseño rápido, y me está encantando la fecha y celda, no me aguanté de abrirla, y la abrí así como una semana antes de que llegara a Estados Unidos, y también celda y todas esas cosas, porque no me aguanté. Y me bicié, aún no me acabo de biciar, porque aún no acabo el juego. Ahora, ya me estoy desbiciando, ya no me gusta tanto, pero no sé lo que pasa. En fin, aquí está, voy a acomodarlas estas cosas, horitita, porque cuando me voy de viajo, voy a acomodarlo. En fin, voy a sacar unas piezas que me hacen todo, son de nuevo, intento responder cosas de nuevo por aquí. Y voy a quitar todos los manuales, obvio, eso es obvio. Y como, voy a quitar los manuales, aquí está, miren, uno, el verdaderísimo, definitivo, switch. Luego los acomodaré también, aquí tengo los otros pedazos que faltan, un montón de pedazos, que faltan, para acabar con esto. En fin, como les estaba diciendo, esto está pasando. Y voy a acomodarlos en cámara, mientras voy diciendo, como hago esto, acomodo los juegos así yo. Los primeros dos juegos que tengo los acomodo en la parte de abajo. Y esta cosita que ya enseñé, voy a acomodarle arriba de ellos. En fin, para agarrar más espacio ya me lo transformo, ahorita vuelvo. Metiendo los, a este soportito. Bueno, uff, esto es difícil, pero lo hay. No, 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 lo tenía planeado. Mejor lo dejo con, para que esto se vea. Listo, espero que me estén escuchando. Bueno, ya como he visto, otra vez se lo cojo aquí. Ahora, ya como he visto, voy a acomodar las otras cosas. Es como, por ejemplo, el cargador de la fecha, no. Porque yo no me lo voy a llevar. Bueno, bueno, ya lo hice. Quizás dale eco, le voy a dejar por aquí. Vamos a meterlo en almas. Ya lo he metido. Bueno, espero que, a ver, por eso le digo cuánta batería tiene la switch. Cuarenta y seis, yo sé. En fin, voy a hacer un chupón. Espero saber cómo jugar estas cosas. La pena saber en un cajón cómo jugarlas. No tengo la palabra para las... Pero, usar la canción de aquí, pero para grabar nomás. Me interpreta ahorita, después de este video, justito, después de este video, toca hacer un episodio de Minecraft. Pero ya no puedo, porque ahorro Minecraft, otra vez, soy tonto. Y, por fin, la vuelve a descargar. Voy a... De hecho todo esto, y acabo de supe. De hecho, mi celular me acompaña y la tengo switch y sale la presión de guays. Sale la presión de guays. Dejaré un minuto treinta y seis segundos. Madre mía, este es... Son así de pequeñitas, aquí se aprecia. Un casco. Este es un monopelón. Es de Star Wars, ¿cómo se ve? Bueno. No apenas se decide eso. Pues este es justito. Un remolio de Minecraft. Una de las series de locura. Esta es el guante de título. Un más título que uno, dos, tres. No, no sé. Estoy empezando a tener turas. Pero, ahorita hay un video de Minecraft. O no, de pixel, no sé de qué hacerlo. En fin. Adiós en tres, dos, uno. Chau, chau. Hasta la próxima.